¡Oh! ¡Yo! Van a afectar a Laura La candidata de Juntos Haremos Historia en Solidaridad, Laura Beristain Navarrete Involucrada en el primer escándalo electoral, al ser encontrada cientos de despensas en el fraccionamiento Villas del Sol, principal bastión morenista en Playa del Carmen La denuncia oportuna de los vecinos de la zona impidió que las despensas que bajaban de un tortón fueran todas ingresadas en el domicilio Por lo que decenas de ellas quedaron en la calle Urge investigar este caso, que claramente constituye un delito electoral, por lo que es vital la intervención de la FEPADE La candidata verde compra conciencias y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo ha dicho No hay que ser cómplices del canje de votos por despensas Quien tenga conocimiento de que están repartiendo despensas con fines electorales O que están utilizando dinero público, dinero mal habido O instituciones están participando, deben de hacer la denuncia ¿Qué pasa si no está perdiendo este caso? Los índices de la FEPADE G vào vous Las clave bo� Las clave Gracias.